Estamos trabajando en la adecuación de tiempo y de obra de esta casa emblemática. Es una de las 70 casas que están en construcción en toda la provincia de Buenos Aires. Es un espacio que va a poder atender al público de esta querida localidad del Partido de la Costa en materia de ARBA, de IOMA, de IPS, de Ministerio de Mujeres, Cultura, Turismo, Ministerio de Trabajo. Es decir, es un lugar donde se van a facilitar los trámites para que los vecinos, vecinas, familias pierdan menos tiempo, se tengan que trasladar menos, gasten menos y tengan la mejor atención. Estimamos que hacia fin de año vamos a estar pudiendo ver estos resultados de esta obra y es por eso que hoy más que nunca Cristian me decía vamos a visitarla. Vamos a visitarla porque estamos trabajando juntos con el ministro Nardini, con nuestro gobernador en esta readecuación para que pueda continuar la obra y hacia fin de año tenerla inaugurada. Gratitud plena hacia nuestra ministra de Gobierno, bueno, aparte a mí, a compañera, vecina de acá del Partido de la Costa, que es Cristina, que bueno, la verdad, tanto esta obra como muchas que vamos a ver en el día de hoy, hubo una gran intervención Cristina en todas las gestiones para hacer ahí también nuestro nexo junto a Juan Pablo y junto al resto de los compañeros y compañeras funcionarios en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que estas sean realizaciones, para que sean hechos, para que no sean solamente deseos o anhelos de comunidad, sino que sean obras concretas y bueno, estamos viendo el avance de obras, viendo cuáles son los momentos en los cuales vamos a estar llevando adelante ya la inauguración para la utilización de los servicios y también mostrándole a Cristina las distintas localidades, los distintos barrios, las distintas necesidades para que, bueno, luego todo eso sea plasmado también a la agenda del Gobernador.